¡Ay que pisa! ¡Joga Felipe! ¡Muy bien! ¡Ten que venir más! ¡Uy! ¡Ese! ¡Mira! ¡Opa! ¡Esa se ha crecido! ¡Esa es profesional! ¡Esa casi es profesional! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Mas salsa? ¿Más salsa? ¡Muy bien! ¿No quieres un poco más? Un poco más Ahora el tiempo es muy limitado. ¿Y eso qué es? Es el otro queso. ¿Y eso qué es?